¡Ugh! ¡Mi panza me duele! Listo. Una, dos y... ¡Ey! ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si esta es la primera vez que me ves mi canal, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que sea de tu agrado, que te guste, que te divierta, que te entretenga, que te distraiga, que te motive, que te inspire o que te... algo. Si es así, por favor, suscríbete picándole al botón rojo de ahí abajo que dice suscríbete, es totalmente gratis. Y si ya de plano me quieres hacer muy feliz y ayudar a las métricas de este canal, no olvides compartir el video con todos tus conocidas y, obviamente, picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. Como ya podrás haber visto... ¡Uy! ¿Qué me pasa el día de hoy? Como podrás haber ya visto... ¡Guay! Como ya podrás haber visto en el título del video, el día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo, Valeria, marco mis libros. Es un video que vi alguna ocasión en el canal de Lucinda y le dije, oye, ¿te molesta que te robe la idea? Y me dijo, no, 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 para nada, por favor, hazlo. Pero entre una y otra cosa, la verdad es que ya no lo grabé y ahorita, pues, decidí que era una buena idea hacerlo. Entonces, pues, enos aquí. Le pegué al micrófono. Lo siento, micrófono. Y, pues, vamos a empezar con el video. No toda mi vida he marcado mis libros de la manera en la que lo hago hoy en día. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, tengo aquí el primer ejemplo. Este es el primer ejemplo de cómo marcaba mis libros. Y es que... no los marcaba. ¿Por qué no marcaba mis libros? Primera razón, porque yo no sabía que existían los post-its para marcar libros. Esa es la verdad. Uno no nace sabiendo esas cosas, vaya. Y la razón número dos es porque yo me negaba y me rehusaba rotundamente a marcar mis libros de la forma en la que fuera. Básicamente, lo que a mí me llegase a gustar de un libro... No, bueno, yo estoy pinche salada. Si de verdad me gustaba algo mucho, 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 yo iba a una libreta. Libreta que por ahora no sé dónde quedó. Si la encuentro, va a estar apareciendo en esos momentos en pantalla. Y yo, literalmente, anotaba las frases del libro en una libreta para que así, pues, no se me olvidaran y las pudiera recordar por siempre en mi corazón y en mi memoria. Nah, eso nunca pasó, la verdad. Entonces, este tipo de marcación no me funcionó, no progresó, no nada, no le tengo cariño, no nada. Si tú eres esa gente que respeta demasiado sus libros, pues, te recomiendo ese tipo de marcado, que es no marcarlos y escribirlos en una libreta o en tu celular o en donde quieras. Y así. Después de ella evolucioné y ahora sí conocí los post-its. Como se pueden dar cuenta, es fan girl, un libro que leí en mi vaya juventud. Y los post-its, post, los post-its, básicamente lo único que hacía era, ah, me gustó una frase, pum. Por ejemplo, aquí dice, de cerca los labios de Levi se antojaron perfectamente llenos, perfectamente algo. Now, yo sé que es eso porque básicamente es la única frase que está aquí en ese parrafito, ¿no? Pero, ¿cuál era mi problema con este tipo de marcación? El problema era que a veces había párrafos muy grandes y la frase justo que yo quería marcar empezaba como a la mitad o ya casi al final de la línea o era como, no sé si es toda la idea o no sé si es nada más esta oración. Y sí, o sea, va a sonar muy estúpido de mi parte decir eso, pero es la verdad. A veces agarraba un libro y decía, ¿qué fue lo que marqué aquí? O sea, no tiene sentido este post-it para mí. Entonces, comencé a faltarle el respeto a los libros como algunos dirían, porque no soportan que la gente raye en ellos. Y ahora sí, empecé a marcarlos con marcatexto. Esto mide que me servía y dirás, ¿para qué lo marcas con marcatextos y aparte lo marcas con post-it? Bueno, me servía porque así identificaba, obviamente, que tenía una frase marcada en una página y además para saber qué era exactamente lo que tenía marcado. Obviamente, con este tipo de marcación, tuve que hacer prueba y error porque algunos marcatextos literalmente pasaban la página y era horrible, era como, no, ahora sí, ya jodí el libro para siempre. Eventualmente fui encontrando marcatextos que fueran adecuados para no arruinar las hojas y que no se pasaran del otro lado, etc. Pero así ya lo podía identificar. Por ejemplo, aquí lo que me gusta que hice fue que literalmente marqué todo menos los nombres. Es que a mí no es que no me importe, pero si a mí me está gustando una cita, a mí lo que me importa es lo que dice la cita, no a quién menciona la cita, a menos de que sea como con un pronombre. Si hay un personaje ahí, es como, no me interesa, a mí lo que me interesa es la cita en general, no hacia quién va dirigido, porque probablemente en algún futuro yo la dediqué y cambié el nombre o algo por el estilo. Esta fue la segunda manera en la que comencé a marcar, marcar ahora sí de verdad mis libros. Después tuve un rush inmenso con una de mis lecturas que estoy casi segura de que empezó a marcar la loca que hay en mí marcando los libros, ya que llegaron los poemarios y sobre todo Marwan. Ahora aquí podrán ver, se aprecia en cámara, que hay demasiados, demasiados, demasiados post-its. Y no solamente hay un color de post-it, hay dos colores de post-it y no nada más hay post-it aquí, también hay post-it acá arriba. Y no nada más están los post-its y obviamente podrán notar que ya no me daba miedo escribir en las páginas, literalmente lo rayaba, lo escribía, hacía anotaciones en los bordes y demás, ¿no? Y eso para mí también fue como un proceso de decir, no le estoy faltando el respeto al libro por rayarlo, porque a mí se me hacía impensable siquiera doblarle una hojita al libro. Bueno, eso todavía no lo hago, pero no, eso sí, eso sí me da un poco de estrés. Si era como, ok, no, ya de por sí le hago cosas poniéndoles post-its y marcándolos con marcatejos, ¿cómo carajos creo que ahora voy a rayarlos, no? O sea, ¿no? ¿En qué momento? Pero para mí empezó a tener sentido hacer esto, porque sí, ok, ya sabía las citas que me gustaban, ya sabía dónde estaban, ya sabía exactamente las palabras que me estaban gustando, pero ¿por qué? ¿Qué significaban esas frases para mí, esas citas en ese momento? Estamos de acuerdo que no es lo mismo la Valeria que leyó Fangirl en preparatoria que la Valeria que leyó Marwan en universidad, casi terminando universidad. Entonces, obviamente, tal vez si yo leo una frase de aquí, hagamos un ejemplo, o sea, ve, aquí tengo, por ejemplo, marcado si te vas, pensó, me voy contigo. ¿Por qué me llamó tanto la atención esa frase? Seamos muy honestos, en ocasiones marcamos frases con las que conectamos en el momento, porque estamos pasando por ciertas situaciones y si yo no recordaba por qué lo estaba haciendo, para mí eventualmente iba a perder sentido esa cita. Entonces, fue lo que empecé a hacer con este tipo de libros. Empecé a escribir cómo me sentía, por qué me gustaba, empecé a poner asteriscos y demás. Y les digo que empecé a incluir los post-its por arriba. No nada más del costado, sino por arriba. Y por arriba, los post-its para mí son sumamente importantes. Por ejemplo, en este libro de Poesía de Marwan, arriba son importantes porque significa que no solo me gustó una cita de un poema, sino que me gustó todo el poema. Pues, obviamente, para mí no tendría sentido rayar absolutamente todo lo que dice. Es como, pues no, mejor lo pongo hasta arriba. Y al final, sí ponía un poco de por qué. Eso a mí, a veces, cuando quiero retomar los libros por alguna cita o simplemente porque quiero leer algún poema, es como, ok, voy a ir al de hasta arriba y voy a ver por qué ese poema es tan especial. Por ejemplo, aquí tengo este que está marcado acá arriba. Y lo que dice aquí es, mi mamá se llama Dora María, pero nadie le dice así. Sin embargo, este poema es totalmente para ella. Y el poema se llama La Palabra María. Y literalmente todo el poema me encantó. Y por último, les voy a presentar cómo es que marco mis libros actualmente, lo cual me tiene muy emocionada. Lo voy a mostrar en un libro que acabo de leer súper recientemente, que creo que tiene todo para mostrarles la estructura de cómo marco mis libros hoy en día, porque cumplió con todos los requisitos, básicamente, de las marcaciones que yo voy a usar. Tenemos los post-its de lado, tenemos los post-its arriba. Ahora también incluimos la fecha en la que lo empecé a leer, la fecha en la que lo terminé. Obviamente, incluimos frases marcadas con marca textos, incluimos anotaciones con pluma. Y dirán, ¿y luego cuál es la diferencia? Básicamente me estás diciendo lo mismo que con Marwan. Pues no. Aquí pueden encontrar, lo van a estar viendo ahí en pantalla, colores de post-its. Hay post-its amarillos, post-its azules, post-its verdes y post-its naranja. Dije muchas veces post-its, hasta se me está empezando a sonar rara la palabra. Menciono los colores no porque sean los colores que estrictamente uso cada que en un libro, porque los colores pueden variar dependiendo de la tablilla de post-its que tenga. Sin embargo, los menciono porque quería diferenciarlos. En este caso particularmente, los amarillos marcan las citas que me gustaron. Los azules marcan cosas con las que siento que estoy teniendo una enseñanza, con las que siento que de verdad el mundo debería relacionarse, no nada más yo. Los verdes, datos nuevos para mí. Por ejemplo, dice aquí, dentro de unos meses quizá pueda leer a Taniguchi. Y yo, ¿qué chingados es Taniguchi, no? Entonces encapsulé la palabra Taniguchi, puse un asterisco, investigué en ese momento, y resulta que Taniguchi es un autor de manga japonés. Leí un poquito más de él, etcétera, ¿no? Por último, tengo los post-its color naranja. Son cosas con las que personalmente me identifico. Es muy diferente poner una frase, una cita que te gusta, a poner algo con lo que te identificas. Y obviamente acá arriba también está la misma regla de colores aplicadas al libro, pero recordemos que si el post-it está arriba, significa que toda esa página me hizo sentido. El como tú marques tus libros, ya sea que pienses que les estás faltando el respeto porque los rayas, o porque los pintas, etcétera, es totalmente respetable. En lo personal, siento que cuando yo hago eso, les doy a mis libros una parte de mí, así como ellos me están dando mucho de ellos. Ya sea que el libro me esté gustando o no, yo siempre termino dándoles algo. Yo estoy aportando también a la historia. No nada más es un canal unidireccional, ya es un canal bidireccional, y eso me parece maravilloso. Y de hecho, cuando yo llevo a prestar los libros, a los que se los presto siempre es a mi mamá y a mi hermano. No suelo prestarlos muchos a otras personas porque dicen que idiota el que presta un libro y más idiota el que lo regresa. Suelo no prestar mis libros porque sé que a veces no los van a regresar. De hecho, le presté varios a una chica que ya no es mi amiga y efectivamente nunca me los regresó por más que se los pide de vuelta. Espero que mínimo los esté cuidando porque, pues, yo se los presté confiando en ella. Y, bueno, a mi mamá y a mi hermano se los presto porque sé de dónde viven. Dado caso de que necesite ya regresarlos a mi librero porque tengo el toque de no verlos ahí y ver unos huecos, sé a dónde puedo ir a reclamarlos y recogerlos. Y mi mamá, sobre todo, es la que luego me dice de que, ay, no manches, yo también pensé como tú en el libro, en esta parte. Y yo dije, guau, o sea, yo ya ni siquiera me acordaba que yo pensaba eso. Y gracias a que estuve anotando, gracias a que estuve marcando, pudimos tener esta conexión y que incluso ya no se vuelve ni siquiera bidireccional. Ya es como, guau, un circuito y me parece algo maravilloso. Me gustaría mucho saber cómo es que tú marcas tus libros. Déjamelo allá abajo en la sección de comentarios y dime qué otro tipo de videos te gustaría ver. Ya sé que están esperando el Book Journal, ya viene también. Pero bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales. En todos lados me encuentran como Vale Bigotes. Tengo Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y un preciso podcast en el que subo episodio cada viernes. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de streaming de audio como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya iBooks. Y por supuesto, lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube. Yo les mando un beso y un abrazo muy, muy grande y nos vemos la próxima semana o el viernes en el podcast. Bye, bye. Chau.